Si quieren dar el mejor regalo de San Valentín, pues entonces no se vayan que este video super interesante comienza ahora mismo. Hola amigos y amigas de Rumiando Anda, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Estamos a solo unos días de celebrar San Valentín, el día del amor y de la amistad. Y el mejor regalo sin duda alguna en esta fecha son las flores. Por eso en el video de hoy les presentaré la lista de las mejores flores en maceta que pueden regalar en este día para quedar bien con su novio, novia, amigo, su personita especial. Si quieren dar el mejor regalo de San Valentín, pues entonces no se vayan que este video super interesante comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de Rumiar, Rumiar, Rumiar. Girasol. Iniciemos con una de las flores más bellas de la naturaleza, apreciada en todo el mundo, ya que simboliza la paz y la felicidad. Es casi imposible que a nadie le guste esta hermosa planta, y si quieres conocer algunos datos curiosos sobre ella, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu pantalla, te asombrarás bastante. No puede faltar este 14 de febrero. Rosal. Otra flor típica del romanticismo y el amor, las rosas. Sean del color que sean, tienen un olor exquisito que suaviza nuestros sentidos, además de que es fácil cultivarla y nos va a regalar flores por mucho tiempo, delitándonos con su presencia en nuestra casa. Por eso no debe faltar en los regalos de San Valentín este año. Anturio. Ahora una flor exótica, hermosa pero muy cara, y vale la pena decirlo, el anturio. Parece de plástico. Su belleza es espectacular, y puedes encontrarlo de muchos colores, ideal para esta fecha especial. Si quieres conocer sus cuidados básicos, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu pantalla. Con esta flor vas a quedar bien sin duda alguna, y además duran mucho tiempo, vivas. Trueno de Venus. Esta planta tiene un nombre muy bonito. Como bonsai luce genial, parece de un cuento de princesas. Sus pequeñas pero brillantes flores moradas resaltan en el jardín, otorgando una presencia agradable para la vista. También hay un color blanco o rosado, te recomiendo regalarla el próximo 14 de febrero. Gardenias. Una de las flores más exquisitas es por su aroma. Si quieres causar sensaciones agradables en tus seres queridos, regálales gardenias en maceta y verás como te lo agradecerán. Es una de las flores más hermosas con una fragancia deliciosa, y si quieres conocer sus cuidados básicos en casa, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu pantalla y da click. Te encantará. No es una flor muy común, pero lo bonita nada se lo quita. Además su temporada coincide con el día del amor y de la amistad en México y otros lugares del mundo. Te fascina a las abejas y a otros polinizadores, así que además de cautivar a tus seres queridos con su belleza, vas a ayudar a la preservación de los polinizadores tan importantes de nuestro planeta. Mucha falta que hace amigos y amigas. Existen diferentes colores fríos y cálidos de esta bella flor. Celosia Muy curiosa y llamativa es esta planta. Aunque su periodo de vida es corto, a diferencia de las plantas que presenté hace unos instantes, es una buena opción para obsequiar flores este 14 de febrero. Parecen pequeños pinos coloridos como de fantasía. Atrévete a regalar una celosia este día especial y verás lo que ocasionarás. Sin duda alguna con estas hermosas flores van a cautivar a su novio, su novia, su amigo, su amiga, aquella personita especial en esta edad de San Valentín. Pero es importante mencionar que no tenemos que esperar a que sea el día 14 de febrero para regalar estas hermosas flores. Celebremos el amor todos los días con nuestros seres más queridos y cercanos. Sigamos viendo más. Pensamiento Es una flor muy tradicional y favorita de muchos de nuestros abuelitos. Es comestible y cuenta con una gran variedad de tonos cálidos y fríos para todos los gustos. Además, si las trasplantan a una maceta grande, sigue expandiéndose decorando nuestros jardines con su peculiar imagen. Flor de papel Es una de las flores con más vida en casa. Su nombre se debe a que su consistencia si la frotas con tus yemas suavemente, emite un sonido chillante como si fuesen hechas de papel. Además, cuando los tallos se secan por completo, puedes guardarlas en un sitio seco alejado del calor para conservarla como un grato recuerdo. Otra buena opción para regalarla en esta festividad próxima. Asalias Son un regalo de oriente para el mundo entero Son arbustos floreados muy alegres que a todo mundo les encanta Sus colores son tiernos y pueden ayudarnos a expresar nuestro cariño y aprecio por los demás Y si quieres conocer todos tus cuidados básicos en casa, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo y da clic, te servirá bastante Crisantemos Una de las flores más típicas en todos los rincones del planeta, los crisantemos Siempre nos regalarán flores en casa y nos van a alegrar todos los días Existen varios tonos para todos los gustos y si quieres ver sus cuidados básicos en casa, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo y da clic, verás que es sencillo mantenerlos vivos, bellos y sanos Tulipanes Un hermoso regalo de Holanda para todo el mundo son esta hermosa flor Su inicio aquí en México coincide con el fin de invierno y los inicios de primavera Es una especie nictinástica, es decir que de noche estas flores se cierran y de día se abren Es una flor que con el tiempo ha ganado moda en todo el mundo, además de que es hermosa y está en diferentes tonos Cladeles Flores con notas de olor dulce son estos Su perfume tierno pueden relajar a cualquiera y sin dudas un buen regalo para este día de San Valentín Además se caracteriza por ser una planta floral resistente de cuidados sencillos y casi siempre nos regalará sus hermosas y coloridas flores Ahora ya saben que le van a regalar a esa personita especial este 14 de febrero Regalar flores en maceta es mejor que regalar flores en ramo Ya que con los días estas flores durarán frescas pero después morirán En cambio si regalan plantas florales o flores en maceta con raíz estarán obsequiando un regalo lleno de mucho amor y ira Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir con sus amigos y familiares Y si no se han suscrito a este maravilloso jardín háganlo ahora mismo es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán Y porque yo sé que les encanta hasta la próxima aquí juntos y juntas seguiremos rumiando gracias Adopta el paso de la naturaleza su secreto es la paciencia Gracias